En este video vamos a aprender a atar la Stimulator Es una mosca originada por Randall Kaufman Y es una mosca muy buena para imitar stoneflies Moscas de la piedra En castellano también puede ser una mosca Una buena mosca para, en ciertos colores, imitar saltamontes Atado en colores como tan, café claro, amarillo, verde El abdomen de esta mosca puede parecerse a distintos insectos terrestres que comen los peces Vamos a partir usando un anzuelo de cuerpo largo y curvo Vamos a empezar el hilo un poco detrás del ojo del anzuelo Vamos a llevar nuestro hilo atrás Vamos a construir una base de hilo Recordar que donde iniciamos nuestro hilo nos va a indicar después donde terminar Para tener suficiente espacio para terminar la mosca Así que vamos a avanzar hasta, más o menos, la rebarba Donde empieza la curva verdadera del anzuelo Y estoy ocupando hilo de color naranjo Aproximadamente 70 denier o 6-0 Y el color no es necesariamente importante Pero generalmente en la cabeza de los stoneflies naturales Tienen un poquito de naranjo cerca de la cabeza Así que, vamos a partir con, vamos a usar pelo de Elk Vamos a tomar un poquito de pelo Vamos a cortar acá de este pedazo Más o menos un cuarto del diámetro de un lápiz Es suficiente, no tiene que ser mucho Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar de la fibra más corta Y el vellón que puede estar más cerca del cuero de este pedazo Entonces hemos limpiado Y ahora lo vamos a pasar por un emparejador de pelo Para emparejar las puntas Vamos a poner acá adentro Y vamos a golpear nuestro emparejador Para alinear las puntas Y los vamos a sacar Entonces el primer pedazo de pelo de Elk que vamos a ocupar Va a hacer la cola Más o menos un cuarto de lo que es el largo del anzuelo No tiene que ser muy largo Y vamos a enrollar hasta más o menos la mitad Para asegurar que tenemos bien capturado ese pelo Vamos a cortar lo que nos sobró Y vamos a volver hacia atrás Y en las últimas vueltas cerca de donde empezamos el hilo Vamos a dejar el hilo aquí Vamos a poner un pedazo de alambre de cobre fino El diámetro fino Este va a ser nuestro ribete Y vamos a volver hacia atrás Vamos a usar un poquito de yarn de lana de polipropileno Podemos también hacer el cuerpo de doping Pero con los efectos prácticos Como diría un amigo de esta mosca Los efectos prácticos Vamos a usar un pedazo No muy grueso No muy grueso De polipropileno Para nuestro cuerpo Entonces aquí tengo Quizás todavía es mucho Lo voy a Alivianar un poco Entonces Entonces vamos a ocupar Una Un grupito De Esta lana Y Lo dejo medio largo hacia adelante Para Vamos a enrollar hacia adelante Y Y Le dejo un poco largo para que Después Todo nuestro cuerpo Quede de la misma longitud O sea Del mismo Diámetro Y nos quede abultado en ciertas partes Cuando lo enrollamos hacia adelante Así que ahora Vamos a tomar esta Este Polipropileno Y Lo vamos a enrollar hacia adelante Formando El cuerpo De esta mosca Hasta más o menos El El sector donde Es Un tercio Del largo De nuestra De nuestro cuerpo De la mosca Así que ahora Vamos a Tomar Una Pluma Castellana O En inglés llamada grizzly Vamos a Cortar aquí Un pedacito Vamos a preparar La base Para Atarla aquí Y Vamos a enrollar hacia atrás Esta pluma Castellana Usando Unas pinzas De jaco Voy a reposicionar Esta pluma De nuevo Para poder Enrollarla Para poder Hacia atrás Entonces Vamos A Usar Una pinza De jaco Aquí Y Vamos A Enrollarla Hacia atrás Dejando Un espacio Entre cada vuelta Y Cuando Hemos llegado Hacia atrás Vamos A Capturar La pluma Con el alambre De cobre Y Lo vamos a llevar Hacia adelante Formando Nuestro ribete Esto va A Darnos Una mayor durabilidad Con el jaco Con la pluma Y Sirve Irlo moviendo un poco Para no capturar La fibra De jaco Entonces Vamos A A cortar aquí El alambre de cobre Nos quedó Un bonito cuerpo Con Una pluma Grizzly Y vamos a entrar Con una tijera Y vamos a cortar Lo que Nos sobró De pluma Entonces Ahí tenemos La cola Y el cuerpo Y ahora Vamos a proceder A Tomar otro Mechón De Pelo de Elok Esta vez Un poco más grueso Yo diría que El doble más grueso Que lo Que lo que teníamos En la cola Podría ser Más o menos hasta La mitad De un lápiz Pero obviamente Todo esto Tiene que ver con el tamaño Del anzuelo Un poco más Esta ala Un poco más delgada En tamaño Más chico Y más gruesa En tamaño De anzuelo más grande Entonces Estoy limpiando De todos Los pelos Más cortos Y Ahora Lo voy a poner En Nuestro Emparejador De pelo Y Si Fallamos con un pelo No importa Entonces Nos vamos a Golpear contra la mesa Para Emparejar las puntas Y Vamos a tomar Este grupo de pelo Con Las puntas Emparejadas Y Vamos a medir Más o menos El largo Voy a limpiar un poco Las puntas Que están quebradas Vamos a medir Más o menos Hasta Donde tenemos Nuestra Donde termina nuestra cola Ahí Ahora tengo Donde termina nuestra cola Voy a pinchar Después de haber medido Y Voy a dar Dos vueltas Y tirar hacia abajo Y Dar unas dos vueltas Más Y ahí tenemos Nuestro Nuestra Ala Y Vamos a entrar a Remover Todo lo que nos sobra Delante de pelo No lo vamos a No lo vamos a utilizar En esta mosca Y Y vamos a Enrollar hacia adelante Asegurándonos que Tenemos una transición Pareja De hilo Hacia abajo Y Ahora Y Vamos a Poner Otra pluma Castellana Te va a formar El jaco De la cabeza De nuestra mosca Entonces estoy tomando Otra pluma Castellana Y Vamos a formar Nuestra Nuestra cabeza Entonces Entonces Vamos a atar aquí Nuestra pluma Grizzly Y Nuestro próximo paso Va a ser Ponerle Dubbing A esta cabeza De una forma cónica Voy a usar un dubbing De De Color Naranjo O menos Naranjo claro Y Este es un dubbing sintético Los dubbing sintéticos Y finos Son buenos Para usarlos En Mosca seca Así que Voy a Agregar este Dubbing A nuestro hilo Y Vamos a Enrollar Hacia adelante Y Podemos modificar La cantidad Que Ocupemos Creo que le eché un poco Le eché mucho Entonces Le saqué un poco Material de dubbing Lo voy a volver a O bueno El dubbing Que siempre Uno le puede poner A sacar Dependiendo De Lo que necesita Ahí me falta Un poquito Más Y Le vamos A poner un poco Más Siempre es bueno En el dubbing En la Aplicando dubbing Ocupar un poquito Y si es necesario Ir agregándole Más Entonces ahí Formar Una cabeza Cónica Hacia adelante Y ahora Vamos A Usar una Pinza De jaco Para tomar Esta pluma Castellana Y de la misma Forma Vamos a ir Hacia adelante Con una manera Espaciada No muy Junta Vamos a ir Y Vamos a Capturar Nuestro Haco Con Unas Dos fuerzas Más o menos Y Vamos a Vamos a Entrar a Vamos a A cortar Lo que nos Sobró De jaco Y Podemos usar los dedos Para Echar para Atrás Ah, me faltó cortarlo Ahí está Ahí salió Lo que nos sobró de jaco Y Vamos a entrar a Formar Una cabeza Bonita Pareja Hacemos 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 el nudo final Adelante Hacemos el nudo final Y Si ustedes Si ustedes Desean Pueden ponerle Una gota de pegamento Entonces Esta Y nuestra mosca Stimulator Final Puede adaptarse En distintos Colores De abdomen Y de tórax O esta parte de la cabeza Y se pueden usar Distintas tonalidades De elk Para La cola Y El ala Así que Esta es la mosca final Es una mosca Atractora Bastante buena Para imitar Las Stoneflies Y Bueno Espero que les haya gustado el video Cualquier duda O comentario Pueden hacerla a través de la página web www.anzuelosyplumas.com O hacerlo a través de Los comentarios del canal de youtube Así que Hasta el próximo video